Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Los jóvenes barranqueños siguen mostrando sus talentos en otras partes del país. Esta vez fue para una hermosa mujer, Caterin Yulies Barragán, que se ha dedicado al modelaje y a los reinados de belleza para resaltar a su ciudad natal, la bella hija del sol. Caterin Barragán nos acompaña el día de hoy. Un termo de baño que va bastante bien con su color de piel. Sí, bastante guapa. En el máster en Caterin están hablando y están diciendo guapa. Qué lindo color de piel. Dice, por favor, Caterin, qué gusto saludarla. Es como europeo, como europeo también. Eso, doble. Muy bien, espectacular. Caterin, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos de dónde eres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caterin Barragán, tengo 23 años y soy de Colombia. Caterin Barragán participó en el programa de televisión Saboreando la Mañana, en donde realizaron el reinado de Miss Carnaval, gracias a su pasarela y empatía con el público, se llevó el primer título de Miss Carnaval Colombia y muchos premios en vivo. ¡Miss Carnaval 2019! Y la corona este año y el primer año que hacemos esto. No, no es corona. A ver, no es corona. Antipasti y banda. La banda, la banda, la banda, la banda cae. ¡Ah! ¡Caterin Barragán! ¡Bravo! Perdón, ahora es la primera vez que pongo ganas yo. A ver, ¿cómo es así? Muy bien, espectacular. Le ponemos sus flores y déjame le pongo el antifaz también. La joven ahora seguirá trabajando en su carrera como modelo en Ecuador y dejando en alto a la ciudad que la vio crecer, Barranca Bermeja.